Buenas noches, buenos días Chaco, arriba sigue la fiesta, sigue la bailarina, el campeón de la tarde es un conjunto, en la hermosa capital, para todo el Chaco, arriba esos bailarines, arriba sigue la fiesta, sigue la fiesta. ¡Vamos, vamos al Río, Chaco, a las barbecitas, el activillo Villaflores, presente la noche, revienta la fiesta, revienta la fiesta, sigue la alegría, sigue la bailarina. Ahí va queriendo, va queriendo, sí señores, sí señores, arriba los corazones, arriba Chaco. Que sigue, que sigue, que sigue, ahora, guitarra, guitarra, y acordeón. Chaco, arriba, 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 chaco, Bailamos, bailamos, bailamos todos De aquí para allá y de allá para acá Muriendo, muriendo las caderas Ritmo, ritmo, sin ventilación ¡Jumpa! Se viene el concurso del zapateo Hay premios para el mejor zapateador El jurado ya está evaluando el mejor zapateador ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Bailamos, se mueve Chaco, se mueve Chaco ¡Jumpa! Zapateale, cupa, zapateale Que hay premios, hay premios Los zapateadores no están de noche El premio al mejor zapateador Se hace grieta, se hace grieta Quintana, quintana y al corredor Sube, sube la alegría Sube, sube El premio del zapateo Zampai, zampai, zapateale Zampateale, cupa ¡Jumpa! ¡Jumpa, zampierra, junto, papá! ¡Jumpa! ¡Jumpa! ¡Jumpa la fiesta, continúa la fiesta! ¡Jumpa! ¡Jumpa! ¡Jumpa, jumpa, chaco! ¡Jumpa! ¡Jumpa! ¡Arriba los corazones! Zapateale, barrio, zapateale ¡Gachamos, gachamos, gachamos, gachamos! ¡Tranpide, cupa, ¡tranpide! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hintana, hintana, el acorde hoy! Tengo listo mi pacón, solo me falta la fresa Algo que alegre la mesa de tu bien de servidor Cosechando la alboroya y ganado pa'l puchero En este tiempo traicionero la cosecha marruinó ¡Es imposible negarlo! ¡Ya me estoy poniendo el viento! ¡Como boleadora de marlo! ¡Zapucay, zapucay! ¡Conti, bravo! ¡Conti, bravo! ¡Un poco, linda! ¡Fechando, fechando, fechando! ¡Sos bailarines! ¡Abra cancha, cunda! ¡Abra cancha! ¡Abra cancha! ¡Abra cancha, cunda! ¡Abra cancha, cunda! ¡Abra cancha, cunda! Como insultando a cualquiera Hombre de pocos amigos Herrera, semelina o rejera Con su ponchillo lo arrastra Y su puñal cabo es plata Cuando alguien lo insultaba Le daba la atropellada Como el chancho a la papa Atropelle a esos bailarines Atropelle Pa' un lado, pa' el otro Uno por más, uno por más Sigue, que sigue, que sigue, que sigue Ollerados, ollerados Punta y par con punta y par con la banda Con sentimientos, sentimientos La participación Chávame, va a ser Vamos, vamos, Chaco, sigue la fiesta, sigue la bailanta Sigue la alegría Vamos, Rodri Vamos, Víctor Cor Şu,交a Bueno, que nuevo, que nuevo, que nuevo, que nuevo Algo, que nuevo, que nuevo Cantando, amigos Cuatro, a ver que se hicieron presente en avance arriba por dos y si señores con el alma la pasión el sentimiento se iban al chaval para que sufran esos corazones sube, 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 sube con alegría con alegría revienta la pinta revienta rodrigo salazar me creaba su acordeón el chamamello zapateaba con estilo con pasión se declaraba mi amor a la vaina más hermosa esa noche a la pista llegó y con su tierna hermosura me cautivó el corazón esa puta y el destino de los corazones a ver otra bolita y otra bolita y ahí no va a llevar seguir sigue 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, señor! ¡Aplausos para los bailarines! ¡Felicitaciones! ¡Buenas noches!